Actos, palabras sin actos Quizás la pasé por alto No sé por qué en esta mesa Duele, un caso llueve Verte con él no detiene Todo lo que siento por ti Te fuiste tú Ahora te busco Pero no sé qué dirás No puedo luz Baby, no pienses en consecuencias Te fuiste tú Baby, no pienses en consecuencias Te despierto y no te encuentro Inmenso el lío ¿De dónde fue esto? Deja de mentirte ¿Cuántas veces te dije? Si es por ti yo voy En cualquier lugar yo me sirve Sabe como si Ya no habrá más escondite Tu corazón roto Seremos indestructibles Ya nadie le pide Que se acabe este eclipse Lo de entre tú y yo No llegué a dudar de que existe Desde aquella noche Mi nombre en ti reside Lo veo en tu rostro Seré muy invencible Ya nadie le pide Te fuiste tú Nos deponezamos Entre la nebla No puedo luz Baby, no pienses en consecuencias Te despierto y no te encuentro Baby, no pienses en consecuencias Y no pienses en consecuencias